¿Listo? ¿Me avisa Javi? Ya está en la cámara central, abierta Ok, yo miro ya, ¿no? Javi, ya, perfecto Vamos, 5, 4, 3, 2 Bueno, para mí es un gustazo estar con Sasha Barbosa porque realmente soy una fan, 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 fan tuya, Sasha gracias por estar acá con nosotros para Revista Mariana, para la web, también para la televisión pues que bueno que te hayas dado también el tiempo para venir a Ecuador con todos los compromisos que tienes ahora No, bueno, yo feliz de venir para acá de verdad, tengo muchas seguidoras y seguidores de acá y siempre se han manifestado en las redes sociales y era un país que no podía dejarlo Pues a mí he visto ciertos posts donde tú dices, bueno hoy día me han regalado esto me han regalado lo otro, algo que te hayan regalado Sasha, que a ti te haya llamado mucho la atención algo que tú digas chuta, que innovador o chuta significa aquí chuso no sé si lo utilicen en Venezuela pero bueno, no es nada malo en todo caso O algún personaje, alguna persona que hayas tenido que bloquear, Sasha Por favor, mira, yo sé que yo entreno mucho mis músculos pero este dedito de bloqueo lo entreno bastante Poco es porque yo no proyecto eso Realmente muy pocos mensajes O sea, ¿tú crees que tú proyectas eso? A ver, no, no, porque no es el mensaje Hello Una cosa es que uno está en forma Y otra que tú te exhibas de una manera sensual Yo no soy sensual, yo soy más de chica de chicas Pero hay gente que... A ver, las redes sociales están llenas de troles Nada en un día No es nada No es nada Y lo haces rápido Y sale siempre regia Se da bueno Claro, claro Claro, uno se conoce sus ángulos Eso es algo Mis cejas, por ejemplo Yo soy casi que de albina O sea, las tengo súper catiles Yo mido 1,69 Y calzo 9,5 Me gustaría calzar 7 Para que te quede todo Por eso es que nunca ando en flats Porque parecen unas canovas Tú estás toda rayada a pesar del embarazo, ¿no? Sí Sí Hay épocas en las que estoy más definida que otras, ¿ok? Cuando viene la playa Cuando viene una sesión de fotos Hago mi dietica un poquito más fuerte Y me chupo Yo soy mujer de un solo hombre Solo he estado con mi esposo Y es una cosa que me melodía con orgullo Nunca me han preguntado eso Claro Sí, sí, sí ¿Y en tu luna de miel o antes? No, no, no Tampoco Tampoco para tanto Y además que tú eres fregada Soy muy fregada Gracias Y el paciente También También Me tienes una cámara en mi casa así viéndome Dime que está rico ¿Está bueno? Muy bueno Sí, está muy bien O sea, lo hice bien Sí, está muy bien ¿Crees que engorda o no engorda? Bueno, si me como un balde, sí Pero como esto no Sasha Fina estuvo con nosotras Gracias Sasha por haber estado Pues para la revista Mariela No te me lo acabes Para... Dame Para... Apúrate porque me lo como Ha! Ha!